Hola, Rolito. Muy buenas noches. Saludos al equipo de trabajo y a la audiencia. Así es, en el Mercado Sud nos encontramos en la esquina de Perón y Villahuay, frente a una filial que conoces muy bien, Rolito. Y atención a los vecinos y a las vecinas de Paraná, porque se abre la convocatoria para quienes tengan algún emprendimiento, está la posibilidad de lugares disponibles. Tres disponibles en el Mercado Sud, otros tres en la Feria de Salta y Nogoyá, y también en calle Perú 38, son nueve los lugares en los cuales se abre la convocatoria y la posibilidad para los vecinos y vecinas de Paraná que tengan un emprendimiento y pueda avanzar. Queremos conocer cuáles son los requisitos, por eso nos recibe justamente Oscar Bustamante, que es subsecretario de producción de la municipalidad. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, como bien dijiste, estamos abriendo la convocatoria a partir de mañana, va a estar abierta entre el 3 y el 14, a ocupar estos nueve puestos entre nuestro Mercado Sud, nuestra Feria de Salta y Nogoyá y nuestro Mercado de Perú 38. La presentación hay que hacerla a partir de los requisitos que establece la ordenanza 10.0.34. Esta convocatoria es la segunda que realizamos este año, ya al principio de la gestión de la doctora Rosario Romero, también se aplicó esta ordenanza y se ocuparon cinco puestos aquí en Mercado Sud y cinco puestos en Salta y Nogoyá, y ahora estamos avanzando en esta segunda convocatoria, buscando cubrir estos nueve puestos en total. ¿Cuántos están funcionando actualmente en este lugar, en el Mercado Sud? Bueno, acá tenemos 10 que están en este momento trabajando, tenemos también los puestos de afuera, y tenemos a partir de esta posibilidad que se abre, la posibilidad de tener ya cubierta la totalidad de los puestos del mercado. Repasamos en detalle entonces, Oscar, ¿cómo pueden hacer quienes tengan la intención de poder ocupar algunos de estos lugares como comerciantes? Bien, a partir del día de mañana van a encontrar su vida en la página web del municipio, paraná.gov.ar barra convocatorias, lo que es el link de inscripción. A partir de ese link van a poder descargar un formulario, que es el que hay que completar junto con la documentación, que está ahí consignada, que es la que surge de la ordenanza, pero con una presentación muy sencilla, que tiene el énfasis en el proyecto que se quiere presentar. Descargan el formulario de ahí de la página web, desde mañana hasta el 14, y se acercan luego con ese formulario y la documentación a las oficinas de la Subsecretaría de Producción, que son en Perón 573, aquí al lado del Mercado Sub, justamente, al lado de Perón y Villaguay. Esa presentación se realiza por la mesa de entradas, y después va a haber un orden de mérito, una evaluación de los proyectos presentados. La recomendación, por supuesto, ahí es prestarle atención al proyecto que se presenta, contarlo en detalle, incorporar algunas cuestiones ligadas, por supuesto, a la proyección que se realiza de eso, contar la experiencia que se tiene en el rubro. No es obligatorio que sean proyectos ya en marcha, pero es interesante siempre y suma, que quienes tenemos muchos casos de eso, justamente, que fueron a la convocatoria pasada, resultaron ganadores y ya están trabajando aquí. Quienes ya venían trabajando y no contaban con un local comercial, esta es una gran posibilidad por ahí para ser parte de la vida de un mercado que por suerte está cada vez más activo y en crecimiento. Hablando de activos, justamente, lo llamamos fuera de cámara, Oscar, vemos venta de salame de queso, de chipá, también de algunas facturas, acá atrás también de pastas. Bueno, la verdad que mucha variedad también y opciones que pueden encontrar los vecinos en esta zona. Exactamente. Mirá, a partir de esta gestión se generó una marca que es Sabores de las Ferias que nos ha servido y cada vez que tenemos un evento de eso, que ustedes han venido, charlábamos también hace un ratito, a cubrir muchos que tienen que ver, sobre todo, con sumar actividad cultural, propuestas gastronómicas ligadas a nuestras fechas patrias y eventos específicos. A partir de esos hitos puntuales tenemos mucha afluencia de gente que nos cuenta, por caso, en este mercado que no lo conocían, que solamente conocían los puestos de afuera, que es la primera vez que entran y por suerte, por la calidad y la variedad de la oferta gastronómica que tenemos, los que los conocen, vuelven. Eso es lo que nos dicen. Es la primera vez que entro, me encantó, voy a volver y lo vemos. Vemos que efectivamente la gente lo elige y acompaña. Gracias por el tiempo. Por favor, gracias a ustedes por la posibilidad de contar de esta convocatoria. Les recuerdo que está abierta desde mañana hasta el 14. La palabra de Oscar Bustamante, subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná. Con la posibilidad, Rolito, una muy buena opción, porque sabemos que viene creciendo aquí todo lo que tiene que ver con la venta en el mercado sud, en la esquina de Perón y Villa Guay. Y aquí a nuestras espaldas, Rolito, vas a poder observar, porque ya prácticamente están todos los lugares ocupados, pero el número 8, el número 3 y 4 son los que están disponibles justamente para quienes estén interesados poder realizar todo el trámite correspondiente y al mismo tiempo tener una opción. Si tenemos un minutito, vamos a preguntarle aquí al comerciante, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para el 11. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien ustedes? ¿Qué tal el lugar y el mercado sud para la venta? Contento, contento, porque la predisposición de la Municipalidad, el lugar, muy lindo, mucha calidad. Así que gracias, Rolito, contento, contento. Si tenés que ofrecerle un salame y un queso a mi amigo Rolito Martinelli, que está en piso, ¿qué le recomendarías? Y a Rolito, porque se ve que es exigente con los salames y todo. Un salame así de San Javier. Traiga. Le vamos a montar, le vamos a montar a Rolito. Traiga, que le transfiero, traiga. Un quesito así, que acompaña La Paz, Federación. También, muy cremoso, muy rico, así que... Yo quiero un quesito. Pero bueno, todos los productos... Yo quiero el queso y el salame. Además, productos regionales en nuestra zona también para valorarlos. Todo lo que vos veis acá es de Entre Ríos, de Bobri, Federación, Federal, La Paz, todo, queso y salame. Y de hecho, de los tambos, ¿qué sería? A Paraná, derecho. No sabés cómo ya de piso enseguida, quiero el salame y quiero el queso ya, pasame la alia, me dice Rolito. Decía que ya le mandamos a Rolito, ya le mandamos Rolito, así que tranquilo que va a ir. Con precio, Tiago. Traigo un variado también, vemos desde miel y de este lado también, de todos los roches. Escabeches, de todos los gustos. Moñandú, liebre, bueno, ciervo, jabalí, de todo, que acá en Paraná no hay directamente. Pasta de untar y mieles de Federación, que es Apimanía. Carne magra. Y de las distintas floraciones. ¿Nos comentás algunos precios, un poco variados? Sí, 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 9.000 están los escabeches, 4.000 están las pastas de untar. Y después, bueno, hacemos descuento en efectivo, ¿no? Entre un 15 y un 25 por ciento de descuento. Bueno, bien. Y todos los medios de pago. Bueno. Que quieran crédito, débito, todo lo que quieran. ¿Y a qué hora abren ustedes? De tarde 17 a 20.30 y de mañana de 10 a 14. Así que... Perfecto. ¿Qué es tu nombre? Cristian. Vamos, Cristian. Bien, con más. Quesos y salames en Facebook e Instagram. Quesos y salames figura. Quesos y salames. Amigo, que ande muy bien. Quesos y salames. La verdad que espectacular, Rolito. Tenemos de todo, ¿no? Si seguimos recorriendo, ya les va a agarrar hambre. Yo les anticipo porque hay de todo para venir, para acercarse, para comprar, para consumir, para comer acá. Así que una muy buena opción en el Mercado Sud. Siguiendo en Instagram. Y con la posibilidad de inscribirse y conseguir también un lugar. Muy bien. Ya lo empezamos ahí. Quesos y salames de campo, comunidad. A ver, qué lindo. Es producto de campo en tu mesa. Mercado Sud, Villahuay, 715. Para mayor referencia, frente a la filial más linda que hay en la ciudad, en la filial de Racing. No, guay. Ahí tenés varios quesos y salames. No, tampoco vamos así. No, no sea así. Che, hay gente... No, claro, hay gente buena. Por favor. Gracias a los amigos. No mezclemos las cosas. El Mercado Sud. Chicos, gracias, Teguito. Un abrazo, ¿eh? Bueno.